...al compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por darme esta oportunidad maravillosa de compartir con ustedes este encuentro de la militancia y fundamentalmente de mi parte agradecerles porque he de bien nacido ser agradecido, ser leal, ser responsable, ser más confiable que nunca a quienes se la juegan cada vez que hay una elección o una circunstancia difícil en defender con convicción una idea, un proyecto, a este equipo de trabajo. Por eso yo quiero en este marco agradecer a este gran conjunto de dirigentes que me han honrado con su reconocimiento a nuestro trabajo, con su palabra, con su acompañamiento, pero fundamentalmente a ustedes, quienes son el corazón del peronismo, la militancia, los que se la llevan adelante en cada elección, la responsabilidad de persuadir, de convencer, de hacer reflexionar al vecino sobre la importancia de respaldarnos y darnos la posibilidad que llevemos adelante los cambios. Y hoy podemos decir con toda tranquilidad y conciencia que lo que prometimos llevar adelante aquí en la ciudad de La Plata y en la región capital lo prometimos y lo cumplimos, porque fue un cambio muy profundo el que se puso en marcha. Primero, entendiendo que por más esfuerzo que se ponga de un municipio, de un gobierno provincial, si no hay una política nacional como la que lleva adelante nuestra compañera Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, de incentivo a los sectores productivos, de políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo, de sustitución de importaciones, de desendeudamiento, de reindustrialización, todo es mucho más difícil para una provincia como la nuestra. Por eso es clave la articulación, la unión de esfuerzos. Y en eso yo quiero realmente agradecerle muy particularmente a lo largo de este año a la militancia y a toda esta dirigencia. Me emocionó mucho las palabras de un militante como Pocho Prendini que me hizo un reconocimiento. La verdad, Pocho, para mí es un gran honor que un hombre que desde el Ateneo de la Plata, como vos que comenzó un camino defendiendo los ideales, que hoy está aquí con nosotros dándonos su palabra, con su experiencia. Con dos grandes dirigentes responsables, con conducciones gremiales de la influencia positiva, como en el caso de Sosba, de la empresa de agua en otra provincia, como Julio Castro, como Carlitos Quintana. Sí, compañeros, gobernar es crear trabajo, marcó el camino el general Perón. Y para generar trabajo hay que desarrollar no solamente un programa de inversión pública, sino también de alentar la inversión privada. Por eso, como parte del gran cambio que hemos propuesto aquí en la región capital, fue encarar transformaciones y cambios para que esta ciudad pueda recibir inversiones de todo tipo, como las turísticas que se están llevando adelante a partir de cadenas hoteleras que van a generar muchas posibilidades de nuevos puestos de trabajo para la juventud. Y eso cómo se logró, no fue de casualidad un golpe de suerte, fue que tuvimos una visión estratégica del protagonismo que tenía que tener esta ciudad. Y cuando le pusimos el techo al estadio, no fue ponerle el techo a un estadio, fue crear la infraestructura más moderna, deportiva, social y cultural para ser epicentro de grandes acontecimientos. Y allí están. Ustedes ven el impacto positivo que esto está teniendo. Cuando tomamos la decisión de recuperar, por ejemplo, el anfiteatro del lago Martín Fierro, no fue, no era cambiar unas butacas, embellecer el lugar, sino nuestra convicción que la cultura hace a la inclusión social, que las mejores políticas contra la inseguridad vienen desde la prevención, desde las políticas educativas, la inclusión cultural y la promoción de los valores del deporte. Por eso, no solamente trabajamos con las grandes instituciones del deporte, sino que promovemos el deporte de barrio, los clubes de barrio. Por eso, hemos también trabajado mucho en todo este tiempo, porque yo con la militancia no tengo que ser agradecido solo en mis palabras, sino fundamentalmente en los hechos, para que ustedes, que nos han renovado su confianza y llevado al triunfo en la última elección en el 2011, con la responsabilidad que tenemos, que este equipo ha sido el que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de la Vuelta a la Democracia, la Provincia de Buenos Aires, para darle continuidad, continuidad, y los cambios que sean necesarios, porque lo nuestro es continuidad con cambios. Porque es inteligente corregir lo que haya que corregir. Y nosotros somos muy exigentes y escuchamos permanentemente a la militancia y a todos los sectores para ir cumpliendo las expectativas de todos. Y qué mejor manera nosotros podíamos responder que con la fuerza de los hechos, eso es lo que nos da credibilidad. La gente dice con razón, bueno, queremos ver para creer. Muchas veces nos han dicho lo mismo, han prometido y no han cumplido. Pero ahí están, ahí está, por ejemplo, habernos hecho cargo de la transferencia de la autopista a Buenos Aires, La Plata, para que tenga la autopista y la conectividad de esta ciudad, el tercer carril, y que de esta manera la ciudad de La Plata y toda esta región pueda reindustrializarse cada día más, conjuntamente con la Ruta 6. La Ruta 6, que es el nuevo anillo de circunvalación que ya está en marcha a sus obras para conectar Zárate, Campana, con el Puerto de La Plata. Y fíjense usted, la naturaleza privilegió, Dios, a esta región con un puerto, con un lugar de aguas profundas, pero no estaba allí la infraestructura, ni el gobierno de la provincia podía llevar adelante una inversión de más de 300 millones de dólares. Y generamos las condiciones y salimos al mundo a traer lo que va a ser en los próximos meses la inauguración del puerto de contenedores más importante de la región. Y esto va a traer trabajo, trabajo y más trabajo. En materia educativa, porque soy un convencido que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Allí está, lo prometimos y lo cumplimos, el complejo educativo de La Laguna. ¿Cuántos años estuvieron pidiendo a los vecinos que se puedan integrar el jardín, la primaria y la secundaria? Porque la mayor desigualdad se da en la educación cuando un niño y sus padres pueden tener un jardín cerca de su casa y otros tienen que ir lejos. Por eso también, pensando en el primer empleo que hicimos, trabajamos con nuestras escuelas técnicas para reequiparlas, para poder conectar cada vez más la educación con el trabajo. De eso se trata el programa Envión que vamos a exponer el próximo 15 de diciembre. Están todos invitados al Estadio Único de La Prata, el gran encuentro de la inclusión social, donde allí se va a poder ver los testimonios de los más de 45.000 jóvenes que en 200 talleres hoy hemos recreado, como en los mejores tiempos de Perón y Eva Perón, las escuelas de arte y de oficio para promover la cultura del trabajo, la del esfuerzo que es la vida. Esa es la mejor manera de luchar contra la droga. Transmitirle a nuestra juventud los valores, que el esfuerzo vale la pena y van a tener su posibilidad y su oportunidad. Porque la problemática de la droga, compañeros, compañeras, es un problema de salud pública. El drogadicto es un adicto que tenemos que contenerlo, que tenemos que tratarlo, tenemos que recuperarlo. Ahora eso sí, los narcotraficantes son unos mafiosos que tenemos que meterlos presos uno por uno. Y a mí tienen el peor enemigo. Para poder ponerlo donde tienen que estar. Por eso la pelea que estamos dando... No, 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 no.